7.20 minutos, si lo logramos, regresamos, regresó Calma Pueblo por la Mega. Saludamos a todo el circuito Mega, Caracas, Barquisimeto, Coro, Punto Fijo, Maracaibo, Maracay, Maturín, Margarita, Meria, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristóbal y Valencia. Y a todas las personas que nos escuchan a través de la aplicación de Union Radio desde cualquier parte del mundo. Nos escuchan en Dubái, en los Emiratos Árabes, nos escuchan en Afganistán, bueno lamentable la situación que pasó el día de hoy. En Afganistán, no sé si nos escuchan, en Alemania, en Argentina, gracias a todas las personas de Ecuador, Perú, es imposible que nombre todos los países donde nos escuchan, pero gracias. No, nos escuchan también en Bolivia, aunque Evo no lo quiere, para que lo veas. Oye, Evo, Evo de verdad, ¿hasta cuándo Evo? Pon una música boliviana. ¿Vas a hablar de Evo? No, no voy a hablar de Evo. Pensé que íbamos a revisar la información. Esto se llama Noticias con Música Boliviana de fondo. Me parece perfecto. Noticias venezolanas con Música Boliviana de fondo. Es una nueva sección. Noticias... Te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir. Esto es Calma Puebla. Esto es Calma Puebla por la amiga donde sea. Aquí está Manuel, aquí está José Rafael. José Rafael va a leer Noticias del Nacional, yo voy a leer las noticias del Universal, como si fuéramos unos periodistas serios. Poderes públicos rechazan sanciones al presidente Maduro. Representantes de distintas instituciones del país calificaron de injerencista y de pretender agredir a toda la patria las medidas de las sanciones económicas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra el primer mandatario. ¿Quiénes se pusieron en contra de las sanciones? Los poderes públicos, o sea, por ejemplo, Tarek William Saab. Tarek William Saab se puso. Padrino López se puso. Iba a decir un chiste que es típico y que es madrina loca. Pero es Padrino López, ¿qué es eso? No, viste el loco, chavo, viste el loco, ¿vale? ¿Qué, compañera? ¿Eso es música boliviana? No, pero esto es música boliviana. Hecha por Gaérica. Sí. Neuro, gay, postmodernum. Pues súbelo un momento, súbelo un momento para metele, para metele. Pero se puede hacer una música de protesta, Fierce. Vamos a agarrarle. Ahí venía el campesino, ahí venía el campesino, que vio al compadre, que vio al compadre en su guarimba. Luche usted, luche compadre, usted también. Ahí venía el campesino. No se consigue pan campesino, es la verdad. Lucha por la libertad, lucha por la libertad. Y a la calle, a la calle, a la calle tú también, bebé. No puede poner en una canción de lucha la palabra bebé. No, pon canción de lucha instrumental latinoamericana. Como si fueras Maluma. Pon eso. Vas a decir baby. Ni bebé ni baby. No, no, no. Porque tú sabes que los bebés me tienen harto, pero los bebés nunca contribuyen. Lo que hacen es chupar. Oye, ¿qué es eso? O sea, la gente se lo creyó. Si quieres ganar más enemigos, di que los ancianos tampoco hacen nada. A mí me encanta. Además que uno no sabe qué hizo el anciano cuando era joven. No, no, no. Que fue un delincuente. No, no, hablando en serio, y esto lo he hablado con mi abuela muchísimo. A veces yo veo familias que no quieren a los abuelitos. Y uno no sabe qué hicieron. Exacto. Y yo, a mí me parece absurdo porque mi familia de toda la vida ha sido que le ha dado prioridad a los viejos, porque si los viejos están ahí es por algo, porque nos criaron. Bueno, los viejitos trabajaron. Claro, pero hay familias que giran en torno a los bebés, a los chiquitos. Y mi familia gira en torno, es al revés, a los viejos. Los chiquitos es como que, bueno, cuando tú tengas más edad hablamos. O sea, siempre es un tema. Ah, ok. Sí, pero hay familias que son al revés. Entonces yo adoro hablar con los viejos. Pero tú sabes que hay viejo malo. Pero hay viejo malo. Viejo que no es querido de viejo es porque algo hizo. Hay viejo malo y bebé feo. Y no nos caigamos a cojo. Bueno, claro. No nos caigamos a cojo. Hay bebés feos. De repente, y tú como mamá tienes que reconocerlo. El niñito salió feo. Sí. O la niñita salió fea. Con unas caras raritas. Después se arreglan. Yo tengo amigos que han nacido con bebé feo. Hay mucho bebé italiano. Y uno se queda callado. Bebé italiano que nace con la cara de la nona. Sí. Y con las orejas ya grandes. Y con las grandes, sí. Y los ojos verdes gigantes. Mi abuelo, que al final es mi abuelastro, pero es mi abuelo. Se casó con mi abuela. Él era italiano. Y tuvieron una bebé. Y mi abuela, mi tía menor, pues le daba pena. Esto te lo digo en serio. Enseñarla. Porque parecía un pescajo. Imagínate tú. Claro, es que sí. Es que hay niños feos. Le salió como una mollerita rara. Lo importante es aceptarlo para que no sea doloroso. Y después, en el futuro, ese niño se arregla. Porque al revés, el niño que es bonito de bebé, de repente cuando es grande, oye, todo feo. Hay unos niñitos catiritos que son bellísimos. Y cuando crecen son un bicho como alargado, con las orejas gigantes. Bueno, yo era un niño que tiene bello y después... ¿Tú sabes cómo se sabe? Sí, es verdad. Si un niño es gay, cuando se ríe hace... ¡Au! Ay, yo digo... ¡Epa! ¿Qué es eso, chico? Oye, ¿dónde está la música de protesta, hermano? José Rafael, el país se está cayendo. Tú hablas de eso. Bueno, nada. Perfecto, sigamos con la otra noticia. Ya leímos, poderes públicos rechazan sanciones al presidente Maduro. Ahora voy con la noticia de El Nacional. Fíjate esto. López y Ledesma son rehenes de la dictadura. Entonces, bueno, acá se ve, la imagen que se ve es una de las hijas de Ledesma, pero con la cara está histérica, evidentemente. Bueno, fíjate que el Universal, esa misma noticia, la redacta de la siguiente manera. Países reaccionan ante medida contra López y Ledesma. Esto es un contrapunteo. Porque, claro, bueno, entre el Universal y el Nacional, que es el que tenemos acá, porque si agarramos al Meridiano, que también lo tenemos, con el Meridiano tenemos el titular más importante... El Evangelio de Joulis. Creo que se pronuncia así. Oye, el Evangelio de Joulis. El criollo dejó en cero a mellizos de Minnesota. El Evangelio de Joulis. Imagínate un cura que está nuevo en el seminario. Y entonces lee esto, el Evangelio de Joulis, y busca en la Biblia y no aparece. ¿Qué versículo que es esto? ¿Qué versículo es este? No, lo que pasó es que este pitcher venezolano dejó en cero a los mellizos de Minnesota. Es venezolano, ¿no? Porque si no, no... Ajá, del Zuliano, claro. Bueno, un abrazo a todo en Zulia. También hay noticia deportiva. Miguel Rodríguez Torres advierte que Asamblea Nacional Constituyente abre las puertas a una era oscura. Bueno, ponme una música de era oscura, pues. Está bien. Vamos a ponértela fácil. Mira esto. De era oscura. Es que estoy en una pareja. ¿Qué es esto? El dólar Dicom 2870 y el implícito 2703. Para que todos los venezolanos que quieran sus dolaritos lo busquen. Aquí, esto es de lo que habla Rodríguez Torres. Métele, súbele. Fíjate. El dólar... El dólar negro. El dólar negro. ¿Y que yo no estaba diciendo nada de dólar? No. ¿No estaba diciendo el dólar negro? Sí. Doce mil y pico. Quín, 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 quín. Doce mil y pico. ¿Quién va a comprar qué, compañero? ¿Cuándo? No, imagínate tú. Súbele más a la maldad del chavismo. Pasa que pusieron una canción. Fíjate que me espeluco. Porque esta canción. Fíjate. Hay que quebrar todo lo que queda. Para que vean el ejercicio de cómo las cosas cuadran. Pongan cuando el momento en que Tibisay dice 8 millones 89 mil. Hay que acabar con la clase media. Escucha, esto es una canción como de Crepúsculo. Esto no es una canción tan terrorífica. Esto es como una canción como Diana Torrojas drogadísima en un piano. Mira, otra noticia importante con música de vampiros. Asamblea Nacional aprobó acuerdo de desconocimiento a la constituyente. De hecho, esto es serio. Tres personas que pertenecían a la bancada del gobierno. Obviamente no estaban asistiendo a las convocatorias de la Asamblea Nacional. Ahora se incorporan de nuevo a la Asamblea. No es que pertenecen al bloque de la MUD. Pertenecen a lo que llaman ese chavismo disidente. Pero se incorporan. Eso significa que hay más diputados que están trabajando por tratar de mejorar la situación. Muchos diputados le están rezando a la bancada madrina. Es una... Es otra bancada. Es una bancada linda. Mira, te voy a poner aquí. Fíjate esto. Freddy Guevara cada vez más parecido a Mitzi Ledesma. Yo digo, Dios mío. Yo no sé dónde sacas tú eso. Hasta cuándo. Yo sé que tú lo dices por sus caderas antes. Tú sabes... No, claro que sí. Ha pasado varias veces. Yo tengo... He tenido la suerte de tener importancia política. Sí, pon ahí. Pon ahí. Pon ahí. Vamos a escuchar este momento con la música adecuada. Las caderas de Freddy. Amenazas de todo tipo. Incluso hasta en el día de hoy tuvimos dificultades que afortunadamente pudimos superar. En segundo lugar, también queremos agradecerle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con quien trabajamos en conjunto. Estuvimos trabajando de la mano durante todo este tiempo para asegurar... Sientan la maldad, Venezuela. Ahora ponle pausa. Ponle pausa a la música y a TV. Pongan ahora la canción de la sirenita para que vean como los medios asquerosos, como nosotros, ¿verdad? Estamos ahorita aquí, Calma Pueblo, poniéndole una música maligna a los ocho millones de TVSide. Estamos en el lado correcto de la historia igual, Manuel. Pero si uno le pone de repente la canción de la sirenita, todo se escucha diferente. Pero instrumental. Instrumental. Bueno, la que consiga porque... Exacto, exacto. Pero tú hablas como si nos racionaran los videos de YouTube y eso todavía no ha pasado. Es verdad. Pongan la que es instrumental. Hay de todo en esta vida. En YouTube hay libertades. Hay de todo en esta vida. Mira, aquí está otra hija de la edad es mayorando. ¿Hasta cuándo? Vale. Basta ya. De verdad, el periódico puro, puro, pura cosa terrible. Es muy positivo porque como siempre decimos, ganó La Paz. Cuando gana La Paz, gana Venezuela. Estuvimos muy pendientes, como dijimos, para asegurar que a pesar de la violencia, a pesar de las amenazas, las venezolanas y los venezolanos pudieron expresarse. 8 millones, 8 millones, 8 millones, 8 millones, lo que sacaron, 8 millones, y que el poliedro iba a llenar, y que la cola iba a arrasar, y que votaron, y que Diosdado va a la maldad. Y ahora es quien que manda a este Diosdado, Sebastián. Diosdado es como una langosta roja que no quiere que el calamar maduro mande. Bueno, compañero, acá estoy comiendo plán, don compañero. Esto se llama el mundo pesubacuático. Onda Dací, Onda Dací, Onda Dací, Onda Dací, Onda Dací, a ver, compañero, ¿qué dice la Cía? Vámonos, bueno. A ver, escucha a ti, ¿sabes cuál es la canción? Por esta maravillosa participación que por momentos... ¿Ven qué bien se escucha? ¿Quién va a esa señora con esa música? Con esta maravilla, y eso que el cangrejo le dijo, tú sabes, el mundo democrático es mucho mejor que el mundo no democrático, pero bueno, suéltalo.